Hoy busqué con quién reírme y no encontré Ya quiero algo mejor Ya no sé qué inventar No dejo de pensar Quiero todo y nada Tengo mil razones para ser la más pura en mí Me enfrento al espejo y no veo nada más que... Nada más que una ilusión Alguien, alguien, despiérteme Alguien, alguien, despiérteme Me ves o no me ves Pienso bien y pienso mal Y la verdad, esto solo es mi día normal Alguien, alguien, despiérteme Alguien, alguien, despiérteme Alguien, alguien, despiérteme Alguien, alguien, despiérteme Quiero ser mía otra vez Donde quiera que volteo Hay locos Aterricé, aterricé Aterricé, como nunca imaginé Alguien, alguien, despiérteme Y conservo intactos Y conservo intactos Mis recuerdos Alguien, alguien, despiérteme Alguien, alguien, despiérteme Alguien, alguien, despiérteme Alguien, alguien, despiérteme ¡Suscríbete al canal!